El Bayern de Múnich logró ayer su título de la Bundesliga número 24 luego de su victoria 3-1 en el terreno del Hertha de Berlín en la fecha 27-7 del final, con lo que superó el récord establecido por el mismo equipo la temporada pasada. El Bayern de Jupe Hinkens se aseguró el título en el 2013 en la jornada 28. Cuando no se había cumplido el primer cuarto de hora del partido, el conjunto bávaro ya tenía el título en el bolsillo, con los tantos de Toni Kroos en el minuto 6 y Mario Götze en el 14, y aumentó la cuenta cerca del final con un tanto de Frank Ribery al 79. Es el primer título de liga que festeja su técnico Pep Guardiola.